Santa Clara y su público congratularon la historia musical y artística de Liuba María Evia. Con un concierto en el Teatro La Caridad en nombre del pueblo villaclareño, la cantautora recibió el Sarapico, máxima distinción cultural de la provincia. La emoción y el agradecimiento humilde fue visible en la artista, quien acompañada de aplausos recibió también la condición de huésped distinguida de Santa Clara, además obsequios y premios por parte de la UNIAC, la Empresa de la Música y el Sectorial de Cultura en Villaclara. En este concierto se insertaron el coro provincial conducido por Yolanda Martínez, la Coral Infantil de Nelys Cañizares, todos acompañados por la Orquesta Sinfónica de Villaclara, dirigida por el maestro Enrique Pérez Mesa. Bueno, esto es un proyecto realmente de los más brillos que yo he participado. Primero porque he tenido la oportunidad de trabajar con una de las cantautoras de más prestigio en el país, con una obra sólida, no solo en el campo para la música de la prova, sino en el campo de los niños, algo tan sensible que es Luis Guamaría Evia. En especial la Orquesta Sinfónica de Villaclara, que dirige la maestra Irina Toledo. Es otra orquesta, realmente ahí se ve ya un trabajo de año, yo sé que ha sido complicado, pero Irina ha soportado y ha sido muy inteligente, y ha llevado a la orquesta a un plano muy superior. El concierto de Liubamaría Evia en Santa Clara repasó todos los géneros cultivados por ella, la música campesina, la trova, la canción, el tango, la música infantil, entre otros, que conforman su universo sonoro y artístico. Además evidenció el pacto indisoluble con la provincia, cuna de su raíz familiar y de su entrañable juglar y amiga, Teresita Fernández. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, para el Canal Caribe.